En total fueron 1.406 kilos de cocaína de alta pureza incautadas por la policía en el complejo industrial La Flora en el norte de Cali. La carga valuada en 28 millones de dólares fue hallada luego de un mes de investigación por parte de las autoridades en una bodega donde era escondida. La droga que iba a ser enviada para el puerto de Quexal en Guatemala y de allí sería reenviada hacia los Estados Unidos. La droga era perteneciente a la banda criminal de Los Rastrojos según la policía. En el proceso de inspección del estupefaciente se encontró la cocaína en paquetes rectangulares envueltos en plástico e incluso marcados con la imagen de un colibrí. El cargamento estaba listo para ser camuflado en Texas y luego ser enviado hacia Guatemala. Este es un trabajo que permite poner en evidencia la participación de la banda criminal de Los Rastrojos en actividades de narcotráfico en el suroccidente del país. La policía investiga qué cartel sería el que iba a recibir la droga en dicho país, aunque no se descarta que se trate de una red mexicana. Con esta incautación se dejaron de comercializar a través del microtráfico y narcomenudeo 1.400.000 dosis.